Buenas tardes, gracias a Walter por la presentación. Vamos, por mi parte yo voy a dar unas palabras introductorias para luego que la decana del Departamento de Retención de National University College explique los datos de su departamento. Vamos a discutir durante la tarde de hoy algunos datos relacionados a este tema de la educación a distancia, cuál es el perfil del estudiante a distancia de NUC, cuál es el modelo de servicio que nosotros seguimos, cuál es nuestro modelo de retención. Ayer hubo una pregunta en la presentación que estuvimos dando, así que hoy se contesta esa pregunta de cómo nosotros atendemos a esos estudiantes, cómo se integran las oficinas de servicio, y ahí presentamos un flujo grama de apoyo al estudiante, la estrategia que seguimos de retención, LDA, y estadísticas de retención del estudiante en línea. Los objetivos de la presentación es que ustedes puedan conocer el perfil de nuestra población y también un poco ver cuál es el perfil de la población que ustedes tienen, ver si coinciden, puedan hacer esa comparación, y ver qué de lo que nosotros tenemos les puede ayudar a ustedes. Explicar también los servicios de apoyo al estudiante y el modelo de retención que nosotros hemos implementado en National University College, División Online, así como los resultados que hemos obtenido tras haber implantado este modelo o implementado el modelo. Y también una breve reflexión o pensamiento final sobre estos servicios y modelo de retención con miras a mejorar el servicio y las tasas de retención de otras instituciones. Cuando hablamos del perfil del estudiante a distancia o del estudiante que se matricula en un curso en línea, la literatura siempre nos va a decir que debe ser un estudiante disciplinado, que debe ser un estudiante autodidacta, que debe ser un estudiante que maneje bien su tiempo, que debe ser aplicado. Todos nosotros que llevamos tiempo en este tipo de modalidad conocemos esos datos. Sin embargo, cuando en la realidad estamos en nuestras instituciones nos damos cuenta que hay muchos de los estudiantes que se matriculan en nuestros programas en línea que no cuentan con esas características y lo vemos por su aprovechamiento académico, lo vemos por las bajas que hay, etc. Así que en Puerto Rico la modalidad en línea ha sido, ¿verdad? Se lleva años desarrollándose. El reto siempre en este tipo de modalidad es la retención, que los estudiantes no se nos vayan, porque suele ser también más rigurosa que la educación tradicional. El apoyo de esa profesora, pues a veces no está de la misma forma en la educación en línea que como está en la sala de clases face to face. Así que todo esto nos lleva a desarrollar el modelo que ustedes van a ver en esta presentación. Así que este tipo de población es la razón por la que nosotros, como institución, hemos desarrollado este modelo educativo. Entendemos que también es inclusivo porque no fuerza al estudiante o no encajona, ¿verdad? Ese perfil no hace que todos los estudiantes entren en ese moldecito que establece la literatura que debe tener el estudiante a distancia. Nosotros un poquito como que nos amoldamos a ellos en vez de ellos que se amolden a nosotros. El lema de nuestra institución es que los estudiantes son primero y por eso los apoyamos y supervisamos su gestión académica, exoltándolos todo el tiempo a no tirar la toalla, como decimos aquí, a que no se rindan y puedan lograr sus metas. Voy a dejar a la doctora García para que abunde un poquito más al respecto. Sí, buenas tardes. Es interesante cuando uno lee la literatura, como muy bien dice la compañera Betsy, y uno tiene la experiencia, ¿verdad?, de trabajar en National University College. Yo siempre he dicho que cuando hemos tenido esta experiencia de trabajar con nuestros estudiantes, esto rompe un sinnúmero de paradigmas que la literatura establece. Y precisamente, hay dos aspectos importantes en cuanto a la retención para los estudiantes online. Número uno, la retención de los estudiantes que deciden estudiar en línea es una retención baja. Los estudios establecen que están entre los 40 y el 50%. Eso es lo que establece la literatura. No obstante, también la literatura establece que si nosotros queremos mejorar esa retención, nosotros tenemos que establecer un apoyo al estudiante donde el estudiante realmente se sienta y acortemos esa distancia que ellos ven en estudiar en online. O sea, los estudiantes sienten que no tienen al profesor al lado, que no van constantemente a una sala de clase. Y las decisiones de ellos de hacer esto no es quizás porque lo quieran, sino porque las circunstancias a sí mismos no le permiten ir a una sala de clase. Y en ese sentido, nosotros como institución universitaria hemos establecido una red de apoyo al estudiante que realmente nos ha permitido mejorar precisamente el porciento de retención que establecen las estadísticas. Y en este caso, lo primero que tenemos nosotros es un departamento de retención. Nosotros tenemos un grupo de trabajadoras y trabajadores donde ellos tienen como meta general mantener una asistencia satisfactoria del estudiante. Eso es uno. Ofrecerle un servicio individualizado y en ese servicio individualizado identificarse con el progreso académico de ese estudiante. ¿Cómo yo desde aquí te puedo ayudar para que tú puedas continuar tus metas? ¿Qué servicio nosotros ofrecemos? Orientamos a los estudiantes sobre los programas de clase, las expectativas del programa, el calendario académico. Motivamos y brindamos apoyo al estudiante durante toda la vida universitaria. O sea, desde que nuestros estudiantes empiezan hasta que terminan, reciben el apoyo de este equipo de trabajo. Proveemos seguimiento general a la asistencia general y a la asistencia por curso, que es diferente. Ser el enlace entre el estudiante y las diferentes áreas administrativas o las áreas de servicio y la facultad. Eso es lo que hace este grupo. Y ante todo, cuando tenemos ese estudiante nuevo que aún no conoce la plataforma, cuando veamos el perfil de mi estudiante, usted se va a dar cuenta por qué es que no tiene esas habilidades tecnológicas que establece la literatura que debe tener un estudiante que decide estudiar online. Esa es una realidad. Nuestros estudiantes no tienen esa habilidad tecnológica. Por lo tanto, nosotros, en el último punto, le ofrecemos el equipo de retención. Antes de comenzar las clases, hace un calendario completo de orientaciones al estudiante sobre el uso y manejo de la plataforma. Le quise traer esto para que vean. Yo soy decana académica y tengo bajo mi responsabilidad también el grupo de retención. ¿Por qué lo hemos hecho de esa manera? Porque la realidad objetiva es que la parte académica es fundamental para la retención del estudiante. Así que nosotros, como equipo, nos complementamos. El equipo de retención. En primer lugar, obviamente, tenemos al presidente, al vicepresidente. Estoy yo como decana. Aquí está mi asistente. Este es mi equipo de trabajo académico. Y en la parte de abajo, este, déjame hacerlo aquí, ¿verdad? Esto que está aquí es mi equipo de apoyo de retención. Si ustedes observan, hay siete asesores, 17, perdón, asesores académicos en adición a las dos supervisoras. Así que todo este componente que está aquí, desde el área, desde aquí, obviamente todo, ¿verdad? Pero esta parte que es la consejera junto con los directores de programa y los asesores, formamos el equipo que nos ha permitido trabajar con la retención de los estudiantes. ¿Cuál es nuestro perfil desde la perspectiva de género? Nosotros tenemos un 73% de féminas y un 27% de masculinos. Y esto lo traigo porque a mí, realmente, a mí me ha impactado mucho. Fíjense que nosotros tenemos, la mayoría de nuestros estudiantes son gente con experiencia. De 25 a 49 años de edad, es el 80% de nuestra población. ¿Y por qué yo hago énfasis en esto? Porque cuando vamos aquí, de ese 80%, el 60% de nuestros estudiantes están estudiando por primera vez. Así que tenemos un grupo de estudiantes que ya hace alrededor de como 7, de 7 a 30 y pico de años, que no estudian, que no habían comenzado a estudiar, toman la decisión de estudiar. Así que nosotros tenemos que establecer un sistema de apoyo consciente de que esos estudiantes van a tener dificultades tecnológicas, van a tener dificultades académicas. Porque si hace 7 años, que es lo mínimo, que la mayoría de los estudiantes salieron de escuelas superiores, hay muchas cosas que se olvidaron. Y hay muchas cosas que han cambiado. Así que nosotros tenemos que trabajarlo. Lo que las lleva a estudiar en línea es la accesibilidad. Eso es así. Cuando le preguntaban a los estudiantes nuestros, ¿por qué ellos están estudiando en línea? Casi todos te dicen que realmente ellos no pueden ir a una sala de clase. Ellos son padres, ellos son madres de familia. Y ya tenemos un 73% que son mujeres. O sea, que son mujeres que probablemente son jefas de familia, que trabajan y han tomado la decisión de superarse. Es decir, que nosotros como institución tenemos que darle las herramientas para que ellos puedan lograr sus metas. No necesariamente es una población autodidacta, como lo hemos dicho. No tienen competencias tecnológicas. No saben administrar el tiempo. Nosotros tenemos que darle talleres constantemente a los estudiantes de cómo ellos pueden hacer una buena administración de su tiempo. Es por eso que decimos que nuestra población no es tradicional. Y cuando hablamos de que nuestra población no es tradicional, nuestra población rompe los paradigmas que establece la literatura. Nosotros como institución tenemos un modelo de servicio al estudiante, que si usted observa, es un modelo donde lo admitimos, lo retenemos, lo graduamos y lo colocamos. Ese modelo está fundamentado en los valores de nuestra como institución. Y aquí, en esto que ustedes ven aquí, estas son las áreas de apoyo que va a tener ese estudiante resiliente. Que ya sabemos, ya hemos dicho, el perfil de nuestro estudiante. Así que nosotros tenemos un estudiante resiliente, que como institución tenemos que proveerle todos estos servicios. ¿Cuál es el modelo nuestro de retención? Este es el modelo institucional. Fíjense que hay tres componentes fundamentales. El social, el emocional y el ambiental. El social, pues nosotros como institución tenemos que proveerle distintas actividades al estudiante para que el estudiante se identifique con nosotros. Tenemos que crearle un ambiente adecuado de estudio. Nosotros tenemos una plataforma, que es Canva. Tenemos un equipo, que ya ustedes lo conocieron en el día de ayer, de diseño, donde tenemos que hacer un diseño de curso que esté a tono con las necesidades de nuestros estudiantes y que sea un diseño accesible. O sea, no es que el estudiante entre a la plataforma y diga, ¿y ahora qué hago? Eso no debe pasar. Académico, pues nosotros, nuestros profesores, tienen que semanalmente darle una conferencia. Yo siempre digo que los que hemos estudiado en línea sabemos que eso es un plus de nuestra institución. Porque yo estudié maestría y doctorado en línea y yo no tuve conferencias semanales. Por lo tanto, nuestro estudiante, consciente del perfil de nuestros estudiantes, nosotros no podemos dejar los estudiantes solitos. Así que los profesores le dan su conferencia semanal. Y si hay alguna necesidad particular, el profesor se comunica con el estudiante y se reúne con el estudiante. ¿En el ámbito social y la noche del logro? Exactamente. En el ámbito social, nosotros hacemos la noche del logro. Tenemos distintas conferencias que hacen los directores de programas junto con la facultad. Tenemos un portal de comunidad donde el estudiante accede para buscar información, entre otras cosas. Y en la parte académica, como muy bien expresé, están las conferencias semanales, el diseño, que el diseño tiene una filosofía humanista con un enfoque constructivista. La facultad debe estar adiestrada. Nuestra facultad no puede ofrecer cursos si no está adiestrada en la plataforma. No puede. El requisito de admisión, vamos a decirlo así, el requisito para poder reclutar esa facultad ella tiene que prepararse en la E. Y además tenemos consejería. Y nosotros somos una institución donde no cabe la menor duda que pronto vamos a hablar del modelo de consejería online. Ahora bien, ¿cómo apoyamos a nuestros estudiantes? Fíjense que si usted observa aquí, está el estudiante, que es nuestro eje. Estos cuatro elementos, la academia, la asesoría académica y el diseño, tienen que estar alineados y tienen que estar encaminados a trabajar con la necesidad del estudiante. En el diseño, es un diseño alineado con las metas y objetivos de aprendizaje institucional y con los más altos estándares de calidad y recursos de aprendizaje en línea. La academia está la facultad. La facultad, como previamente lo había dicho, es la que ofrece las conferencias y se convierte en el facilitador para el estudiante. Ahora bien, para nosotros velar por esa calidad académica, tenemos semanalmente unas auditorías a los cursos. El auditor se asegura de que el profesor cumpla con las políticas institucionales respecto a los cursos. El auditor corrobora que el profesor está contestando a tiempo los mensajes. El auditor corrobora que el profesor está colocando los anuncios semanales. El auditor corrobora que el profesor está corrigiendo las tareas en el tiempo que está establecido. O sea, esa auditoría nos permite a nosotros salvaguardar y asegurar que el curso se está dando como tiene que darse. En adición a eso, tenemos apoyo técnico 24-7. Nuestros estudiantes pueden tener, o los profesores, cualquier situación con la plataforma o cualquier situación con cualquier software o programado que esté utilizando para un curso, el estudiante se comunica a apoyo técnico y el apoyo técnico le ayuda. Y de la misma manera, tenemos una biblioteca virtual donde esta biblioteca apoya al estudiante en su proceso de enseñanza y de aprendizaje. Y es bien importante porque nosotros hemos logrado establecer un sistema en esta biblioteca donde el estudiante que es de administración de empresa va al área de administración de empresa y tiene todos los recursos que necesita para poder trabajar con sus cursos. Los recursos obligados o los recursos sugeridos, ¿verdad? Que puede consultar, están en la biblioteca. Así que el estudiante va a la biblioteca. La base de datos nuestra es una muy buena base de datos. Ok. Y tenemos entonces a los asesores. Esa es la parte académica. Tenemos los asesores. Pero los asesores se convierten en el enlace entre la facultad y el estudiante. Y entre las áreas de servicio y el estudiante. Esos son el asesor. El estudiante, regularmente el estudiante, cuando tiene una situación, lo primero que hace es llamar al asesor. Un ejemplo. Yo no puedo acceder a este curso. Y el asesor canaliza la situación. Otro ejemplo. Envíe una tarea, no la pude subir, y el asesor le escribe al profesor. Este estudiante acaba de llamar, ha tenido problemas para subir su tarea. Corrobore. Por ejemplo, nosotros tenemos Turnitin. Puede ser que Turnitin esté dando problemas. Corrobore a veces alguna situación técnica en su curso. O sea, el asesor es el enlace. Y en periodos de crisis, como el que estamos viviendo ahora y como el que vivimos para María, ellos fueron pilares. Pilares para nosotros poder establecer una comunicación efectiva con los estudiantes. Así que el asesor trabaja con la academia, pero también trabaja con las áreas de servicio. Estoy tratando de llenar las fases. No sé. El asesor le escribe por el link cuál es el técnico de asistencia económica que está disponible y le pasa la llamada. O sea, el asesor es el que hace que el estudiante no se sienta solo. Y así los estudiantes lo ven. Y así los estudiantes lo reconocen porque le escriben, gracias a ti yo logré finalizar mis estudios. Oigan, porque esta población de la cual hablamos hace un momento son los milenios. Y los milenios es una población donde realmente tenemos que cargarla. ¿Es cierto o es falso? ¿Mamá la lleva a la universidad? ¿Sí o no? Mamá desde chiquita la lleva hasta el frente, no la lleva al salón porque el carro no cabe allá. O sea, esa es la población que nosotros tenemos. Y con esa población nosotros tenemos que trabajar porque son nuestros estudiantes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo los facultades reaccionan a la auditoría? La facultad reacciona muy bien. Está acostumbrada. Yo voy a explicar cómo nosotros se lo informamos a la facultad. El auditor nos envía la auditoría a los directores de programa y a esta servidora. El director de programa le escribe un correo electrónico al profesor, le indica al profesor, profesor, estos fueron los hallazgos en la auditoría, favor de corregirlos. Y el profesor le indica con eso vamos a trabajar. No lo colocamos aquí en este modelo, ¿verdad? Puede pasar una situación particular y así mismo el profesor se lo expresa. Claro, nosotros siempre le indicamos a los profesores cualquier situación que usted tenga para ofrecer su conferencia, para responderle un correo, para cumplir con lo que se supone que usted haga, tiene que informarlo. ¿Qué son auditores? ¿Son profesores? ¿Son técnicos? Son técnicos. Son auditores. Ellas están bajo la supervisión de la doctora García. ¿Son parte del centro de la doctora García? Sí. ¿El proceso? ¿Y el gobierno de nuevo es para su porte y el paciente no tiene ningún problema de supervisión? La supervisión obviamente está a cargo de la cara. ¿Y la asesoría académica por la facultad? ¿O tienen algún caritaje especial? El asesor académico, nosotros tratamos del perfil del asesor, debe ser del área de sociales. Puede ser psicología, consejería. Hay muchos que han estudiado consejería, pero no han pasado la reválida. Hacia esa área. Nos tratamos de dirigir. Sí, del comportamiento humano. Y realmente no ha funcionado. Ellos están bien identificados. O sea, ese asesor procura y hace lo indecible para que ese estudiante no se vaya. El onboarding process de los estudiantes es bien fuerte. Sí. de conocer las oficinas de servicios, de las comunicaciones de APA, desde que... De todo. Sí. No lo puedo hacer. Eso es un lion's son entre lo que es la institución, el estudiante, académico, el oficina de servicios. Hoy en la mañana, en la conferencia que estaba Tito Meléndez, la... No, no, en la de Tito Meléndez, la muchacha mencionaba, creo que eran como cinco o seis elementos, ¿verdad? Y mencionaba la flexibilidad. Pero nosotros hemos tenido que trabajar bien fuerte con eso, con la flexibilidad, porque muchas veces el estudiante piensa que la flexibilidad es yo hago lo que yo quiero y cuando yo quiero y donde yo quiero. Y ahí hay que trabajar, obviamente, porque tenemos que... Tiene que haber un cumplimiento en el curso. Tiene que haber un día de entrega de tareas y hemos tenido que trabajar mucho en ese aspecto. De hecho, tengo que mencionar a la visionar que nosotros tenemos un equipo de... Que le llamamos CTL, Center Learning... ¿Cómo es Center? Exactamente. Ese grupo, ese grupo se encarga de adiestrar y de readiestrar a la facultad si hay alguna dificultad. ¿Ves? Yendo a lo que me preguntó la joven, cuando nosotros, por ejemplo, vemos que un profesor reincide mucho en un señalamiento, pues definitivamente lo que hacemos es que lo dirigimos a CTL para que CTL lo readiestre. ok. Cuando nosotros está... Esto es vivo, ¿verdad? Esto que yo lo estoy... Esta estrategia es viva y le explico por qué. Nosotros inicialmente el enfoque que dábamos es a trabajar con el estudiante que no había activado curso. No sé... Todas las instituciones tienen su propia política, pero en el caso de nosotros, nuestros estudiantes tienen 14 días para activar el curso. De lo contrario, se puede ir de baja. ¿Verdad? Y en ese sentido, pues nosotros trabajamos fuertemente, los asesores trabajaban bien fuerte con ese aspecto nada más. ¿Qué pasa? Cuando hicimos un análisis de negocio, nos sentamos a hacer un análisis, observamos que yo podía tener un estudiante que tenía cinco cursos, se activa en uno el estudiante se mantiene activo. Con eso no tengo problema. Pero me dejaba dos, tres cursos sin activarlo. ¿Y qué pasaba? Se tenía que ir de baja en esos dos o tres cursos. Por lo tanto, tuvimos que establecer una estrategia donde pudiéramos ver no solamente la asistencia general, sino que la asistencia por curso. Y establecimos este modelito que estamos viendo aquí. Número uno, vamos a ver el EDA crítico mayor de 13 días. Esto es crítico. O sea, un estudiante que aún no ha sometido una tarea en 13 días es un estudiante que está a punto de que sea la doble baja. Así que a ese estudiante, nosotros de esos 17 asesores, tenemos unos asesores que nos trabajan con esos estudiantes, nos llaman esos estudiantes, etcétera. Tenemos el EDA de curso que son mayores de 12 días. ¿Qué quiere decir? Estos son estudiantes que hay cursos que aunque puedan tener un EDA saludable, o sea, no se va a dar de baja de la institución, hay cursos donde ellos llevan 12 días que no lo han activado. Pues aquí y obviamente tienen un EDA general de 0 a 7 días. cuando le digo de 0 a 7 días que hay algún curso que ellos activaron ya antes de 7 días. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí nosotros le damos seguimiento, pero aquí la facultad juega un rol fundamental. La asesoría académica saca la lista, se le envía a los directores de programa y los directores de programa se le envían a los profesores y los profesores nos informan qué es lo que ha pasado con ese estudiante. Los profesores se comunican vía correo electrónico, hay quienes lo hacen por teléfono, hay quienes lo hacen en la plataforma y en el chat, pero se comunican con sus estudiantes y el estudiante le indica su estatus. Puede ser que el estudiante tenga dificultad, puede ser que el estudiante se le dañó la computadora y entonces nosotros le damos las alternativas que ese estudiante puede tener y se te dañó la computadora, visita un recinto nuestro. ¿Dónde tú vives? ¿Tú vives en Bayamón? Visita el recinto de Bayamón. ¿Tú vives en Comerío? El más cerca que te queda es el recinto de Bayamón. ¿Bien? Y dice, dale alternativas para que ellos puedan trabajar o realizar sus trabajos. Y esta, el idea de 8 a 12 días que esto es una tarea preventiva es constantemente llamar al estudiante para indicarle, mira, hace 8 días que no participa, ya está próximo a estar en los 12 días, etcétera, de forma tal que el, y esto lo hace el asesor, el asesor lo trabaja de forma tal que el estudiante pueda estar consciente de que está a punto que se pueda dar de baja, ¿verdad? Y entonces active su curso. ¿Alguna pregunta está en, sí? Cuando habla de que este, una persona que sirve de la psique ayuda en el proceso dentro del curso, ¿cómo esta persona sabe que está activo en los cursos y que no está activo en los otros? ¿Algún mecanismo? Sí, eso lo hacemos a través de Campus Rio, a través de Campus, o sea, del sistema que nosotros tenemos, nosotros Campus Nexus realmente es ahora, pues eso lo hacemos, ella baja un informe, puede ser cualquier informe que ella, creo que es el retention, ella lo baja y entonces, pues ahí ve este, el estatus. ¿De qué número más o menos estamos hablando en términos de estudiantes? De los nuestros, nosotros tenemos ahora mismo tres mil quinientos y pico de estos estudiantes. ¿Una cantidad específica a los que atienden? Ellos atienden a todos los estudiantes, ¿verdad? Obviamente, el número se reduce porque no es la mayoría de estudiantes que tiene esta situación que estamos planteando aquí. Ellos trabajan con estos estudiantes, no obstante, cualquier estudiante que pueda tener, puede tener una asistencia saludable, puede tener un promedio excelente, cualquier estudiante que necesite de un asesor, ellos lo llaman. O sea, el asesor está para atender a toda la población. Ok, ¿cómo nosotros logramos esto? Mediante, estas son las herramientas de contacto, las llamadas, cuadro telefónico, un celular corporativo, mensajes de texto corporativo y de marketing, correos electrónicos, el email personal y en Canvas, publicidad en Facebook, también en Canvas, hacemos unas hojas de publicidad y las campañas por correo electrónico, es lo que llaman el email blast que se le envía a todos los estudiantes. Estos son los que usamos hasta el momento. Ok, ¿cuál es el apoyo técnico que nosotros tenemos? Bueno, los asesores que probablemente ahora puedan entender un poquito mejor la dinámica del asesor, utiliza el SharePoint. ¿Por qué? Porque con el SharePoint hacemos lo que le llamamos unos logs y en esos logs todos los asesores tienen acceso, el supervisor de asesoría académica ya le está indicando quiénes son los que van a trabajar con esta cantidad de estudiantes, con esto, con esto y en el log aparecen unas alternativas donde se te contactaste, no te contactaste, enviaste correo electrónico, respondió, si te contactaste es que dijo el estudiante va a participar, no va a participar, no tiene computadora, o sea, toda esa información la encontramos ahí, una información muy valiosa porque entonces esa información la compartimos, obviamente ellos la comparten conmigo, la comparten con sus gerentes y además con los profesores. Si este estudiante dijo, se me murió un familiar en este momento, estoy en esta situación, pues el asesor le escribe al profesor. En edición tenemos la plataforma con la que damos las conferencias que es Biblibotón y esto no solamente lo utilizan los profesores, esta herramienta la utilizan los asesores para preparar o capacitar al estudiante para que pueda acceder a la plataforma o la utiliza la biblioteca para darle talleres a los estudiantes respecto a vamos a decir al uso de APA que es uno de los dolores de cabeza de todos los estudiantes en todos los niveles porque no solamente hemos asociado en el bachillerato en la maestría en el doctorado nos pasaba lo mismo y además lo utiliza la consejera porque la consejera a través de esta plataforma le da a los estudiantes las conferencias como la prevención de suicidio sobre violencia doméstica como tú tenés los hábitos de estudio etcétera obviamente nuestro sistema de gestión ¿verdad? es este Canvas y Termity es la herramienta que utilizamos para garantizar que nuestros estudiantes están entregando sus trabajos de su propia autoría y no este hay plagio ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿qué estudiante espera del equipo de retención de esta comunicación retroalimentación establecer una relación personalizada nosotros tenemos dividido a los asesores por programa y obviamente vamos a decir que a mí me toca el de justicia criminal pero los estudiantes de justicia criminal se identifican conmigo pero si ella tiene el de educación pues los de educación se identifican con ella ellos quieren una información clara y específica muchas veces pues no la tienen entonces la dicen aclarar dudas ¿por qué el profesor me colocó un cero? él dice que hay que yo tengo un por ciento alto de de similitud académica pero yo eso lo hice yo entonces el asesor le escribe al profesor y el profesor se comunica con el estudiante la notificación de cambio de estatus actual la accesibilidad y respuesta rápida en relación a sus tareas muchas veces los estudiantes entregan la tarea y quieren al minuto que el profesor la tenga corregida y nos escriben este profesor es un irresponsable no te entrega las tareas a tiempo pero nosotros tenemos un sistema que nos permite saber si eso es así o no ¿qué yo hago? voy a las auditorías porque si eso es así tienen que estar en las auditorías y no están en las auditorías y digo no, aquí hay algo raro yo le pido al director de programa que audite ese curso y el director de programa me envía un informe de qué es lo que pasó en el curso y entonces después dialogamos con el estudiante básicamente el ciclo de retención está lo que le llaman welcome equality que esto es para los estudiantes nuevos es aquí donde a los estudiantes le damos una una este la orientación de la plataforma el welcome back que son para allá para los estudiantes regulares los estudiantes que están teniendo problemas con LDA el seguimiento que esto es cuando el profesor nos informa el midterm el profesor nos indica nosotros tenemos el profesor que es lo que tiene que decirnos porque el profesor no puede escribir que tiene menos del 70% pero que usted quiere que yo haga con él que tú quieres que el asesor haga con ese estudiante cuando lo llame y los referidos esto ha sido un proceso que nos ha ayudado ¿verdad? porque como ustedes pueden ver las estadísticas la literatura dice que nosotros retenemos al estudiante de un 40 un 50 sin embargo ya nosotros hemos ido creciendo en esto el año pasado nosotros tuvimos un 62.2% de retención y este año que fue a noviembre del 2019 tuvimos un 61.1% lo cual quiere decir que este sistema de apoyo funciona cuando lo vemos por curso es interesante ¿verdad? por curso nosotros tenemos dos modalidades bueno todos son de 14 semanas ¿verdad? pero el área de enfermería son por módulos de 14 semanas los otros programas trabajamos cada 7 semanas pero dos 7 semanas hacen un término pues en ese sentido si ustedes ven en 7 semanas nosotros el establecerle la retención por curso tuvimos un incremento de aproximadamente un 3% en 14 semanas bajamos 3% pero 14 semanas es que es intenso porque 14 semanas un estudiante tiene 5 cursos o 6 cursos y el darle seguimiento en todos esos cursos es un poquito más difícil pero lo vamos a lograr en general le dejo a Betsy ahora alguna pregunta duda no sé si he sido clara sí LDA significa Last Day Up sí Atene Atene sí pero su hijo que era el pero lo que pasa es que un comentador decía modelo de retención y LDA le pensábamos que era el nombre no 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 pero es este para poder darle seguimiento a la siguiente claro es de a mí sí alguna otra pregunta alguna otra pregunta ¿les gustó? me alegro para mí eso es importante claro que sí pues nada como ya ustedes han podido ver a lo largo de la presentación un buen índice de retención va de la mano de una infraestructura de servicios que es robusta ¿verdad? para apoyar a ese estudiante la educación en línea puede ser inclusiva para estudiantes que no cuentan con las características que según la literatura debe tener un estudiante que opte por esta modalidad y al final el éxito de nuestros estudiantes y el cumplimiento de sus metas es el nuestro así que todos estos esfuerzos van encaminados como se dijo esta mañana al student success gracias 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 Gracias.